¡Suscríbete al canal! ¿Se habían sentido desamparados? Esa fue la palabra. ¿Por qué ni una frase? ¿Lo has hablado con el director del Metro? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, mira, bueno, creo que, por supuesto, creo que esta administración, sobre todo la de Jorge Gaviño al frente del Metro, pues ha habido como muchos resultados en términos de mantenimiento, ¿no? De mucha intervención, ha puesto a funcionar vagones que estaban totalmente abandonados, más vagones, una rehabilitación de estaciones, mantenimiento a las vías, a tal. Pero bueno, o sea, en algún momento, pues hay una falla como la que hubo ayer. Lo que ha informado públicamente, y hemos hablado con el director del Metro, pues es que sí, inmediatamente, digamos, la primera acción de una situación como esa, este, el primer, el problema del protocolo, pues es quitar la electricidad, o sea, la gente no estaba en peligro. Por supuesto que parece que hay, exacto, me parece que lo que hay que responder, y él está haciendo, pues internamente, digamos, su propia, su propia investigación de por qué tardamos en la respuesta, por qué tardamos un poco que la gente, bueno, claramente dice que se sintió eso, se sintió que nadie le decía qué tenía que hacer, entonces me parece que, bueno, pues tanto el funcionariado como el sindicato, en un diálogo directo, pues por supuesto que darán una respuesta de qué fue lo que falló ahí para atender inmediatamente en los minutos posteriores y poderle dar dirección a las personas que estaban adentro. Pues creo que el gobierno toma esta demanda, por supuesto, toma esto que se está diciendo, es sensible a ello, y bueno, pues tendremos que mejorar nuestros, por supuesto, nuestros tiempos de respuesta, aunque todo el resto, digamos, del protocolo se haya, técnicamente se haya seguido. Y bueno, en algún momento sí llegaron a ayudar, sí llegaron a estar, pero bueno, tenemos que asumir que, este, por unos momentos, pues no tuvo la gente como dirección, ¿no?, y se quedó ahí adentro un poco. Pues son como 15 minutos. Así es. Lo que nos narraba es, no son unos, o sea, es como bastante, pero sobre todo lo que nos llama la atención es, hasta donde yo entiendo, pues te pueden hablar por el altavoz, es decir, existe un sistema de comunicación en todos los metros, por cierto, existe, y en ese, nadie, ni el que iba manejando, ni el de la estación, ni nadie, se refiere, les dice nada en 15, 20 minutos, es impresionante. Bueno, repito, creo que el director del metro y en colaboración, pues con su, con su equipo, por supuesto, tendrán que dar respuesta a eso. Es decir, si no se, por una explicación, o sea, si no se podía, pues a nosotros, si, si, si lo más importante era quitar la electricidad, pues tampoco funcionaba eso, sabía que haber, es decir, llegado personalmente, quién, cómo estaban ahí las células de trabajo que tardaron en llegar a ver a la gente, quizás pueden haber estado primero, pues atendiendo la problemática, más que para que no sucediera nada. En fin, creo que él está en este análisis, en este momento, para, por supuesto, salir a dar una explicación. Yo creo que él dará esta respuesta, y bueno, pues también, si no, si no, es decir, si este tiempo no es el tiempo que se tiene, pues que se tiene determinado para la respuesta, sino que algo falló en los protocolos humanos de los trabajadores, o del funcionariado del metro, bueno, pues también, este, por supuesto, pedir, digamos, dar una explicación, y bueno, pues tratar de que esto no vuelva a suceder, ¿no? Cuando sí hay fallas, la cuestión es que podamos responder y llevar a la gente a que ante una falla no tenga, pues no tenga mayor, este, mayor peligro. Bueno, pues buscaremos al director del metro. Sí, yo creo que sí. Pero, ¿sí? No, digo que sí, que sí es importante, porque él está en esto, o sea, una cosa es que funcionan los protocolos, él ya salió, ya dijo qué pasó, que fue como se resolvió, pero el tema de la tardanza en la atención a la gente, que bueno, que es muy evidente, que es clara, este, pues él está analizando internamente qué es lo que pasó y qué explicación se tiene ante eso, para, por supuesto, ser sensible a la, a los testimonios de quienes estaban ahí. Y en el otro tema, Patricia, por el que te hablábamos, lo primero que yo decía es que me llamaba la atención que, digamos, hubieran decidido que tú salieras a responder esto, porque hasta donde vi de los, de, digamos, lo que nos hizo llegar el delegado en Tláhuac, la mayoría de los, de las comunicaciones se las dirigió directamente a Iram Almeida, el Secretario de Seguridad Pública, al menos eso es lo que nos dice, serían una serie de comunicados donde le pide, por ejemplo, operativos, le pide mayor seguridad, le pide que, digamos, que vayan más, en fin, le señala en varias ocasiones que hay problemas de seguridad en Tláhuac. Esto porque, pues, se le ha señalado por la falta de, a ver, de una advertencia clara sobre lo que se estaba viviendo ahí, a pesar de que, evidentemente, es alguien que tiene un gran arraigo en la zona y que, por supuesto, lo debe conocer. Él mismo nos dijo que nunca explícitamente mencionó ni el nombre de El Ojos, ni tampoco la organización. Es decir, que no habló y dijo, a ver, aquí tengo una organización que controla todo esto y vengan acá, nos dijo que no lo había hecho, que nunca lo había hecho. Estos, estos otros boletines no, no manifestaban urgencia, digamos, ¿cómo fueron manejados por la Secretaría de Seguridad Pública de Irama Elmeida y si fueron comunicados al resto del gobierno? Sí, bueno, hay muchos comunicados directamente al jefe de gobierno. Cuando llegan comunicados que tienen que ver con los gobiernos delegacionales, al jefe de gobierno le llegan, pues, casi todas las peticiones directamente, a veces de jefes delegacionales y, bueno, por supuesto, vecinales de organizaciones y tal, y su secretaría particular, bueno, pues, según las competencias, la va distribuyendo. O sea, la competencia de la relación con los gobiernos delegacionales es de la Secretaría de Gobierno. Yo, incluso, al jefe delegacional, este, que, pues, teníamos, y como tenemos con todos, una relación más o menos cotidiana cuando, bueno, cuando es necesario por el tipo de apoyo que se necesita, tuvo una o dos reuniones directamente con el Secretario de Seguridad Pública, igual con el Procurador, cuando él planteaba esto. Aquí, aquí las diferencias... ¿Y contigo también? Y contigo también, por supuesto. O sea, nosotros tenemos más... En ninguna de estas reuniones, dado, él mismo nos lo dijo, pero no sé si me lo confirma, él, digamos, puso el tema del grupo delincuencial que estaba en la zona, ni nada por el estilo. No, no, que es un poco también lo que incluso platicamos cuando vino en la semana, o sea, el lunes, de decir, ¿sabes qué? Es que sí, para poder hacer una intervención más rápida, más certera, es muy importante que la información que tú tienes como delegado, pues, es una información que la Procuraduría y que tenga la Secretaría de Seguridad Pública, porque... ¿Qué te dijo? Bueno, lo que él respondió es que, bueno, que él había mandado estos oficios hablando sobre los temas de seguridad, no necesariamente vinculando a alguien, porque, bueno, pues, esa es una responsabilidad, en todo caso, de la petición. Sí, es verdad. ...abastiendo. Entonces le digo, bueno, tienes razón, pero, sin embargo, tú tienes esta información, no es que la publiques, es que la digas a los órganos de seguridad, de información concreta, porque con la generalidad, pues, pasa lo que realmente está sucediendo, que fue mi segunda respuesta. Tú sabes que sí te hemos respondido, que este año y medio hemos estado en Tláhuac. Estas son las actividades de la Secretaría de Seguridad Pública. Cuando tú dices, aquí, en esta colonia, hay un problema de seguridad, se han hecho reuniones, el Secretario de Seguridad Pública ha sistematizado todas las intervenciones que ha tenido en Tláhuac, digo nosotros también como Secretaría de Gobierno, porque parte de la seguridad no es solamente un tema de seguridad física, es un tema de invasión de predios, de espacios públicos, de liberación de espacios públicos, los establecimientos de alto impacto. Hemos hecho más de 80 intervenciones, hemos estado ahí, hemos estado contigo cuando has pedido este apoyo. Entonces el tema no es, yo lo dije y pues no lo hicieron, ¿no? Si no, lo dijiste, lo hicimos, estuvimos, dimos resultados, tenemos 60 detenidos, seguimos, digamos, esta última intervención de un grupo, pues de un grupo que sí está, digamos, molestando en términos delictivos la tranquilidad, la paz, la vida cotidiana de Tláhuac. Estuvimos ahí, entonces en este estuvimos necesitamos profundizar mucho más y hacerlo mucho más rápido para que vuelva la tranquilidad a la zona y para eso es importante la información que tú tienes, porque efectivamente como tú mismo has dicho, pues yo vivo ahí, yo he estado ahí, tienes esta información concreta como la de este comandante que también... Y no la compartió. No, 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 no la compartió conmigo, pero conmigo no la tiene que compartir. Le digo, tú simplemente llévate esta reflexión, eso es lo que te dice el gobierno. Bueno, los gobiernos delegacionales son muy importantes para la información que le dan a la Procuraduría o Seguridad Pública para que puedan hacer este mando único, una... ¿Y era una buena relación? ¿Es una buena relación o ha sido una buena relación? Es una relación de veras, como con todos los gobiernos delegacionales, ¿eh? Desde la Secretaría de Gobierno... Nada particular. Es una competencia, nada particular, desde un inicio es un delegado que venía a las convocatorias, que cada vez aquí hay una subsecretaría de programas delegacionales que está en perfecta comunicación con él. Le digo, bueno, estos oficios tienes razón, todos los recibimos, unos iban para un lado, para el otro se los dirigías al jefe de gobierno. Entonces creo que ese no es el tema y el tema en este momento, y yo se lo planteé ahí, no estás investigado, y si estás investigado, bueno, pues efectivamente tienes mucha... Perdón, déjame hacer una pausa, Patricia, déjame hacer una pausa, regresamos, estamos platicando con Patricia Mercado, ya volvemos. Regresamos, estamos aquí atando cabos, está Patricia Mercado, la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, básicamente diciendo, es una relación como cualquier otra, el tema de si hay señalamientos, pues de que hay señalamientos, si hay señalamientos contra el delegado. El tema es si las autoridades en algún momento consideran que tienen el peso suficiente para convertirlas, digamos, en una denuncia formal, etcétera, etcétera. Lo que sí se han dedicado a hacer es, digamos, a filtrar que tienen una serie de datos, indicios y demás. Entonces en la conversación básicamente ustedes, Patricia, dijeron, seguimos adelante, y pues si hay algo, ahora sí que ve a la Procuraduría de la Ciudad de México, a donde sea, a aportar información. Sí, ese es el tema, o sea, el asunto es, él nos dijo, nosotros también tenemos nuestra propia investigación, inteligencia, estamos ahí, hemos estado, estuvimos y hay resultados. Eso me parece que es lo importante decir, o sea, no abandona de las cosas que realmente a la ciudadanía es lo que más le puede molestar, es, ¿sabe qué? Pues pase a la siguiente ventanilla. No es mi competencia, pásale para allá. Finalmente, si es verdad, tenemos competencias, caen los gobiernos delegacionales y el gobierno central, pero en estas competencias, pues nos corresponde que no el ciudadano vaya a otra ventanilla, sino a resolvérselo. Que se resuelva. En el patriato, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Estuvimos ahí, hemos estado el año y medio, y hemos dado resultados. Eso es lo que dialogamos con el delegado. Ya. Y bueno, nada más para terminar, había ahí una, nos llamó la atención, pues el testimonio de un marino que participó, porque decía básicamente, pues que iban pasando por ahí, les dispararon, ellos respondieron, que parecía completamente contrario a lo que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, hizo en su declaración, fue conferencia de prensa la semana pasada, el viernes, diciendo que había sido un operativo largamente planeado, que, en fin, que era algo que se había trabajado durante mucho tiempo. ¿Hay algo que nos quieras decir al respecto? Bueno, tanto el jefe de gobierno como el secretario de Marina pudieron una conferencia de prensa, diciendo exactamente lo mismo, es decir, si fue una acción coordinada, como ha dicho el jefe de gobierno, pues seguirán haciendo, sí, el de Marina, seguirán haciendo, seguirá haciendo este tipo de coordinaciones cuando lo vea necesario, pues a favor de la gente y a favor de mayor seguridad. Cada una de las intervenciones, pues tiene como, y de estos operativos, pues tiene aspectos particulares, no necesariamente, no necesariamente, y así son, o sea, yo también en nuestras planeaciones. Pero la pregunta nada más era si estuvo planeado y si iban por él. Estuvo planeado, estuvo planeado, el jefe de gobierno y el jefe de Marina salieron, hicieron inteligencia, siete meses de coordinación, o sea, teníamos ya al hijo del Ojos, lo habíamos aprendido y ahora esto. Entonces me parece que lo que dicen los dos, pues los dos jefes finalmente es con lo que nos quedamos. Muy bien. Bueno, la particularidad de un marino, pues pudo haber... Pues sí, yo no oía, yo la verdad no he oído al secretario de la Marina, al almirante, yo solo oí en la conferencia. ¿Te acuerdas que ese día salieron los dos? Ese día salieron los dos a hablar de esta... Estaba sentada, estaba el vocero de la Marina. Estaba el vocero, pero habían hablado los dos antes, la Marina sacó un comunicado y el comunicado iba en el mismo sentido. Muy bien, pues te agradezco mucho, gracias Patricia. Gracias a ti, Denise. Gracias, gusto en saludarte, gracias. Bueno, pues ahí está la información. Es que yo decía, ¿cuándo salió el marino? No, es que fue... El que salió es el vocero, pero mandaron un comunicado. Sí, sí, sí. Porque además nos acordamos él porque se apellida Mar. Y es secretario de la... Y está en Marina. Digo, es difícil no acordarse de ese detalle. Gracias.